Vivimos en un planeta, mal llamado Tierra, donde tres cuartas partes están formadas por agua, con lo cual debería ser llamado el planeta agua. La vida surgió en el mar. Los seres humanos, al igual que todos los animales, vertebrados e invertebrados, estamos compuestos en un 70% de agua. Incluso en nuestro periodo de gestación llegamos a ser hasta un 94% agua. Y el ambiente donde nos desarrollamos es un ambiente acuoso, muy parecido a lo que es el agua de mar. Todos nuestros fluidos, sudor, lágrimas, sangre, excreciones, etcétera, tienen un sabor saladito, puesto que están compuestos por agua más las sales minerales. De hecho, esta es la composición del suero fisiológico, que nos ponen cuando no podemos alimentarnos por nuestros medios en los hospitales. Es decir, agua destilada y 9 gramos de sales esenciales. La palabra salario viene de cuando antes de la aparición del dinero, las personas cobraban en sal, el elemento más imprescindible para la vida. No hay nada en este mundo, a excepción del agua de mar, que contenga todos los 118 elementos de la tabla periódica, imprescindibles para la vida. Además de lo que llamamos la sopa marina, compuesta por el zooplacton y el fitoplacton, animales y plantitas, que es el alimento exclusivo de otros mamíferos como nosotros, como son las ballenas. Solo beben agua de mar, y mira lo gorditas que están y la cantidad de años que viven. Y las ventajas de bañarse en el mar nadie las cuestiona. Para curar enfermedades de la piel, enfermedades respiratorias, circulación, dolores reumáticos, eliminar toxinas, etc. Es decir, que nadie duda que bañándose en el mar nutrimos nuestro medio externo, pero... ¿y qué pasa si nutrimos nuestro medio interno bebiendo directamente agua de mar? Ah no, ahí se levanta toda la ciencia ortodoxa para alertarnos diciendo no te la bebas, que te tapa el riñón, que te vuelves loco, que te mueres. Paradójicamente, de los 200.000 náufragos anuales, solo sobreviven aquellos que, finalmente, deciden beber agua de mar y sobreviven. René Quintón, otro sabio en el olvido, como Nikola Tesla y tantos otros, hace ya más de 100 años enfermó de tuberculosis y pudo sanarse trasladándose una temporada junto al mar. Allí comenzó sus estudios y creó lo que se llama el plasma de Quintón, que no era otra cosa que agua de mar 100% pura. Quintón la utilizó en los dispensarios marinos que él mismo creó para salvar cientos de miles de vidas en diversas ciudades francesas y extranjeras. Aplicando vía intravenosa y vía oral el agua de mar hipertónica, es decir, pura a 35 gramos de sales por litro, tal y como se encuentra en el mar, salvó a miles de soldados destinados a morir por la falta de sangre para transfusiones o, cuando lo llamaron, para acabar con una pandemia de cólera en Egipto. Fue considerado como un gran benefactor a la humanidad y a su entierro acudieron más personas que al entierro del propio presidente de la República Francesa. Pero el agua de mar tiene un solo problema, que hay mucha y que es gratis, así que se convirtió en un enemigo a batir por las grandes corporaciones farmacéuticas. Así que consiguieron dogmatizar que el agua de mar ni se podía beber ni se podía inyectar en el ser humano. Y desde ese momento hasta ahora, han estado diciendo que no se nos ocurra beberla bajo ningún concepto, aunque te estés muriendo de sed. Bañarte en ella sí, pero beberla no, cuando es casi lo mismo, puesto que nuestra piel no es para nada impermeable. ¡Qué gran irresponsabilidad que hayamos ninguneado tantos años los beneficios del agua de mar para la salud humana! Ya sé, ya sé lo que están ahora pensando muchos de ustedes, ¿pero el agua de mar no está contaminada? Bueno, el aire también está contaminado, mejor nos respiramos, ¿no? Además, la gran mentira que continuamente promueven desde las corporaciones es que el agua de mar está contaminada y no es el caso, no tiene contaminación, tiene polución, fruto de la industria, pero contaminación nunca. ¿Por qué? Las bacterias, virus, microbios, hongos, parásitos, etcétera, de procedencia terrestre, mueren por el llamado fenómeno de la ósmosis al tomar contacto con el mar, por desecación, de la misma forma que conservamos alimentos como el bacalao o el jamón debidamente cubiertos con sal. Por suerte, en países como España, y gracias a un grupo de personas que han promovido a contracorriente el uso del agua de mar para la nutrición y la salud humana, ya vemos cientos de miles de personas que tomamos cada día regularmente agua de mar. Incluso se da el curioso caso de que en España ya existen más de 20 empresas que están embotellando agua de mar para aquellas personas que viven en el interior y que no tienen fácil acceso a recogerla en la playa. ¡Pruébela! Su sabor es salado por el sodio, no por la sal, porque el agua de mar no tiene sal. Tome un vasito cada día y, si le incluye un poquito de zumo de limón, tendrá un potente alcalino que nutrirá todo su medio interno. O si lo prefiere, cocine con ella, en vez de cocinar unos espaguetis con agua del grifo cargada de impurezas y con la perjudicial sal de mesa hecha a través de un proceso industrial y difícilmente absorbible por el cuerpo. De hecho, famosos cocineros la vienen utilizando para platos como la paella marinera o distintos preparados de marisco. Se juega nada menos que su salud y la de sus seres queridos. Busque